bienvenido a un nuevo vídeo en how to come en esta ocasión te hablaré sobre por qué uber eats no me permite hacer pedidos comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo y la llegada de uber ha permitido desarrollar la industria en los envíos o pedidos de comida en los hogares esto ha llevado que la solicitud de alimentos a distancia sea mucho más fácil y asequible que nunca por desgracia aunque es muy eficiente ésta no está exenta de fallos por tal motivo se ha creado uber eats para minimizar las presentaciones de los posibles fallas uber eats ha intentado expandirse con mucha rapidez para abarcar gran cantidad de zonas sin embargo al ser una aplicación relativamente nueva es muy posible que ésta no esté implementando sus servicios en tu localidad evidentemente este puede ser un impedimento al momento de realizar pedidos pero no es la única razón es por ello que nunca está de más saber cómo funciona uber eats si la aplicación está indisponible en nuestra zona puede presentar otros problemas propios de la interfaz tales como el haber ingresado erróneamente es posible que existan complicaciones al momento de ingresar datos incorrectos de la tarjeta o el código postal también puede ocurrir que sea imposible confirmar nuestro pedido debido a la plataforma nuestro internet o algún error al momento de proporcionar nuestra ubicación por eso siempre es recomendable que verifique que dicha aplicación está actualizada en caso de no estarla deberás acceder a la play store y buscar uber eats además el reiniciar el teléfono también puede ser provechoso para enmendar posibles errores en caso de que ninguna de las soluciones anteriores contribuya a enmendar los errores deberás considerar contactar el soporte de uber eats esta aplicación cuenta con un grupo de especialistas que estarán prestos a cualquiera de tus dudas y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido no olvides dejar tu like y no dejes de visitar how to como hasta luego